Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar, de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar, de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Solo novios, siempre novios Somos novios No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas, ya todo ha pasado Porque no me has dado, ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, no, no No, no, no No, no, no No No, no, no Horas, semanas, proyectos, futuros Nada existe en mí Si me faltas tú Flores, colores, estrellas Y noches Y noches no veo existir Si me faltas tú Amor Veo al tiempo pasar Al invierno llegar Y nada cambia en mí No sé diferenciar No sé diferenciar Entre el cielo y el mar Y es la falta de ti Busco No encuentro Si río No siento Que yo no sé vivir Si me faltas tú Amor Yo no sé vivir Si me faltas tú Amor Yo no sé vivir Si me faltas tú Amor Yo no sé vivir Yo no sé vivir Si me faltas tú Amor Yo no sé vivir Si me faltas tú Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti Tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir Tengo un beso de amor y un beso lleno de calor Eso, eso y más, tengo para darte a ti Tengo una y mil razones, feria de emociones Para darte a ti Tengo la ansiedad que espera Y una vida entera para darte a ti Tengo ganas de quererte De que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Tengo ganas de quererte Que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Para darte a ti Para, para darte a ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar soñar A mi imaginación Allí donde todo lo puedo Donde no hay Imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así Soy feliz Pero como te abrazaré Cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Voy a apagar la luz Para pensar en ti Cuando miro que en el cielo Brillan todas las estrellas Es que estoy pensando en ti Cuando miro que las rosas Son más rojas y más bellas Es que estoy pensando en ti Cuando me hablan y no estoy O no miro a donde voy Es que estoy pensando en ti Y si veo que al despertar Todo me hace suspirar Es que estoy pensando en ti Cuando observo que las cosas Amanecen más hermosas Es que estoy pensando en ti Si las voces de las gentes Las escucho diferentes Es que estoy pensando en ti Cuando todo me parece Cuando nada me disgusta Cuando el tiempo se me pasa Cuando el tiempo se me pasa sin sentir Es que estoy pensando en ti Es que estoy pensando en ti Es que estoy pensando solo en ti Es que estoy pensando en ti Cuando todo me parece Cuando nada me disgusta Cuando el tiempo se me pasa sin sentir Es que estoy pensando en ti, es que estoy pensando solo en ti Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Cariño mío Por lo que vivo de mis sueños el motivo Cariño Te estoy anhelando Con todas las fuerzas de mi alma Te estoy amando Cariño Si tú supieras cuánto tiempo te he esperado Cariño No existe un momento Que no estés presente Dentro de mi pensamiento Cariño La emoción La emoción yo conocí El día Que un primer beso Yo te di Cariño Cariño En tus brazos Encontré Todo aquel calor Que siempre anhelé Cariño 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 mío Por lo que lloro Y también Por lo que río Cariño Estoy implorando Porque todo el tiempo Nos estemos adorando Cariño 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 Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegría. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo, quisiera que grites que soy todo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil, nave e invernal. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria, por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria, por la dicha enorme de estar en tu historia. Si pudiera sentir, otra vez lo de ayer, que me hiciera vivir, volvería. Si pudiera encontrar, en tus ojos la luz, y en tus brazos mi cruz, volvería. Si pudiera desear, solo ser para ti, si entendiera tu amor, volvería. Por la dicha de hallar, la ilusión que perdí, y volverte a besar, volvería. Si pudiera lograr, si pudiera lograr, que brotara una flor, del jardín de los dos, volvería. Si pudiera llorar, al faltarme tu amor, y extrañar tu calor, volvería. Si pudiera olvidar, si pudiera olvidar, lo amargo que te di, y la maldad que aprendí, volvería. Si pudiera apagar, con mi vida mi error, y borrar tu rencor, volvería. Si pudiera, si pudiera ir, por la calle otra vez, y la vida sentir, volvería. Si pudiera, si pudiera entonar, nuestra vieja canción, o cualquier oración, volvería. Si pudieras creer, que jamás te olvidé, que siempre te añoré, volvería. Por volverte a soñar, y quererte anhelar, y llegarte a llorar, volvería. ¡Felicidad! Hoy te vengo a encontrar, ¿cuánto tiempo hubiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir día sin ti. Hoy amanece y el sol, tiene más esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. A el mismo cielo, lo miro, con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Hoy amanece y el sol, tiene más esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo, lo miro, con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Hoy amanece y el sol, tiene más esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Yo sé que te amo, porque solo tú me sabes comprender, yo sé que te amo. Y lo mismo sé llorar, también sé disfrutar, si así lo quieres tú. Porque voy a donde quieras, cuando quieras, yo sé que te amo. Porque duermo y solo sueño con tu amor, yo sé que te amo. Porque extraño en otros brazos tu calor, yo sé que te amo. Porque nada me ilusiona, ni nadie me emociona, ni siento como junto a ti. Porque faltas y me quiero destruir, yo sé que te amo. Yo sé que te amo. Yo sé que te amo, porque nada me ilusiona, ni nadie me emociona, ni siento como junto a ti. Porque faltas y me quiero destruir, yo sé que te amo. Yo sé que te amo, sí, bien sé que te amo. Salud cariño, porque mañana siempre exista la alegría, de este amor que noche y día nos tenemos tú y yo. Salud, salud mi vida, que se conserven frescas nuestras emociones y no existan ilusiones que lleguemos a perder. Salud, salud querida, porque en las noches tú que eres adorable, seas fuente inagotable de mi dicha y mi pasión. Salud, salud cariño, salud querida, que nuestro ididio sea de los dos un niño que tratamos de lograr. Salud, salud, salud cariño, salud querida, por todo lo que nos damos, por lo que a diario soñamos, una y mil veces, salud. Salud, salud querida, salud querida,итиAMARA, salud cariño, salud querida, 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 salud querida. Esta tarde vi llover ví gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos, los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muevo por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Yo, yo te adoro Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Esperaré A que sientas Lo mismo que yo A que a la luna La mires Del mismo color Esperaré Esperaré Que adivines Mis versos De amor A que en mis brazos Encuentres calor Esperaré A que vayas Por donde yo voy A que tu alma Me des Como yo te la doy Esperaré A que aprendas De noche A soñar A que de pronto Me quieras besar Esperaré Esperaré Que las manos Me quieras tomar Que en tu recuerdo Me quieras Por siempre llevar Que mi presencia Es el mundo Que quieras sentir Que un día No puedas Sin mi amor Vivir Esperaré A que sientas Nostalgia por mí A que me pidas Que no me separe De ti Tal vez jamás Seas tú de mí Más yo mi amor Esperaré Que mi presencia Es el mundo Que quieras sentir Que un día No puedas Sin mi amor Vivir Esperaré Esperaré A que sientas Nostalgia por mí A que me pidas Que no me separe De ti Tal vez jamás Seas tú de mí Más yo mi amor Esperaré 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 Todavía cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué te pasa Todavía, vida mía Todavía guardo un beso y un suspiro Para darte, si me faltas no me canso Extrañarte todavía Todavía, vida mía Todavía, quiero que llegara al fin La primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía, vida mía para darte de sus flores la primera, toda vida, vida mía, toda vida, vida mía, vida mía, toda vida. Tome un avión, vole y vole, no sé ni a dónde, ni por qué, no sé ni a dónde, ni por qué, Tome un avión, vole y vole, he querido alejarme para evitarte, más no he podido nunca olvidarte, pues los aviones no me ayudaron a huir de mí. He quemado tus cartas y tu pañuelo, perdí tu anillo, todas tus cosas, pero tu nombre aún sigue vivo dentro de mí. Solo he logrado confundir las pocas cosas buenas que hay en mí, pues mientras no te olvide los tiempos, las distancias, y todos los caminos van siempre junto a ti. Tome un avión, vole y vole, no sé ni a dónde, ni por qué, no sé ni a dónde, ni por qué, tomé un avión, vole y vole. ¡Ju, ju! Solo he logrado confundir las pocas cosas buenas que hay en mí, pues mientras no te olvide los tiempos, las distancias, y todos los caminos van siempre junto a ti. Tome un avión, vole y vole, no sé ni a dónde, ni por qué, no sé ni a dónde, ni por qué, tomé un avión, vole y vole. Ya te olvidé. Aunque siga contemplando y abrazando tu retrato, creo que ya te olvidé. Ya te olvidé. Aunque vuelva a leer tus cartas y los ojos se me nublen, hoy por fin ya te olvidé. Hoy por fin ya te olvidé. Aunque evite hablar con gente y no quiera oír tu nombre, hoy por fin ya te olvidé. Veo que al fin, amor, por fin te olvidé. Aunque tiemble cada noche de dormir, porque si duermo, no te sueño más que a ti. La otra vez, al salir, sin darme cuenta, fui camino de tu casa. Yo no sé si morir. Estoy nervioso, yo no sé lo que me pasa. Pero ya te olvidé. Pero ya te olvidé. Aunque siga comparando los luceros con tus ojos, hoy por fin ya te olvidé. Sabes, amor, que no te llegué a encontrar. Pues no sé ni cuántos besos de esos que aquí llevo presos, sin querer te voy a dar. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Puedo morir mañana, después de amarte, de haberte conocido y de abrazarte, por mirar tu figura, por sentir tu ternura, por vivir tu dulzura. Puedo morir mañana, puedo morir mañana. Ya te he besado, me diste las caricias que había deseado. He ganado la gloria de estar en tu memoria. Hicimos una historia. Puedo morir mañana. Puedo morir mañana. Puedo morir mañana. Ya me has dicho mil veces que tú eres mía. No hay nada que supere esta alegría. 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 Vuelvo a morir mañana, ya nada quiero A la hora que tú quieras, por hoy yo muero Ya me has dicho mil veces que tú eres mi vida No hay nada que supere esta alegría La, 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 la... Aquel señor, a quien compraba las flores que te daba Me pregunto por ti, que, que pasaba, que por qué no te llevaba Le tuve que decir, que no te veo más Que ya no sé de ti, que te fuiste de mí No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino que solíamos andar Donde las aves al mirarnos se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ven que tú no estás Aquel señor, quien nos deseará que fuéramos dichosos Me quiso consolar, cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez mañana volverás O que quizá algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me vende Yo le vuelva a comprar aquel señor Hoy me prometí que te tengo que olvidar Aunque en las noches me enferme de llorar Y que no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti Solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ve con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti Solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre y sufre La luna cuando brilla y no hay dos Enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti Solo por ti No mires cuando el sol se está poniendo No mires cuando el sol se está poniendo Y así me siento yo por ti No mires cuando el sol se está poniendo Una lágrima que moja una carta de amor, eso eres para mí La alegría que tiene un niño al correr, eso eres para mí El rocío que baña una rosa, un suspiro por un imposible El recuerdo más dulce y sensible, eso eres para mí El motivo de mirar un domingo llegar, eso eres para mí El susurro que tiene la brisa al pasar, eso eres para mí La emoción de temprana caricia, la dulzura de tierna sonrisa Ese algo que tiene delicia, eso eres para mí Este grato momento de amarte, lo que a diario quisiera soñarte Donde quiere mi alma entregarte, eso eres para mí Eso eres para mí Eso eres para mí Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía 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 Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía 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 Aunque te liguen mañana otros lazos No habrá quien sepa No habrá quien sepa Que orar en tus brazos No habrá quien sepa Nunca te olvides, sigues siendo mía 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 Aunque mañana te liguen otros lazos En tus brazos No habrá quien sepa No habrá quien sepa Que orar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Siempre mía